Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ayer estaba rellenando unas cosas que tenemos que rellenar de los alumnos y es el temario, sí, el temario. Lo que van a dar es si tienen altas capacidades, ¿vale? Y hay como tres, bueno, hay dos apartados, ¿vale? Los alumnos pueden ser de tres tipos. Voy a poner clasificar alumnos. Me voy por este lado porque no me voy por el otro. No sé si me entendéis. Pero hay, tú puedes seleccionar alumnos, sí, alumnado normal, luego alumnado con altas capacidades, sea lo que sea eso, y distinguen en alumnado altamente motivado para el estudio. Eso era yo. Yo no era más listo que nadie, pero sí, y tampoco estaba altamente motivado, es que tenía que estudiar. Ya está, era mi trabajo y lo tenía que hacer bien. No es nada que no vaya a vivir vosotros, que vaya a tener trabajo, que si no estudiáis mucho, os van a gustar menos, y lo tienes que hacer bien, sí o sí. Yo sí estaba altamente motivado, para dar clases también estoy altamente motivado. Entonces son alumnos a los que se les ha pasado el test, no dan altas capacidades, pero tienen muy buenas notas porque son, como yo, unas máquinas de trabajar, una hora, otra hora, otra hora, otra hora, sin parar, porque para llegar al nivel de los que tienen altas capacidades, no te queda otra, no hay más. El culo en la silla y venga, dale. Y nunca llega a esa gente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno nace con... Yo tendría algo mejor, digo yo. Bien, entonces, voy a hacer una cosa muy simple, ¿vale? Escribí, escribe el código, y el código va a ser A, altas capacidades, No, no voy a poner esto aquí, escribe el código. Leer código. Si, es por practicar. Si el código es A, no sé si lee letras esto, yo espero que sí, entonces, escribí altas capacidades. Si no, ¿qué letras le ponemos a los que están altamente motivados para el estudio? Porque la A no le puedo poner. Le voy a poner M, ¿no? Por ejemplo. Si el código es M, entonces, escribí altamente motivado. Estoy altamente motivado para todo. Menos para limpiar y eso. Escribí normal. Quiero decir lo que quiere decir normal, es que no sé cómo llamarlo. Me voy a llamar normal. ¿Tú eres normal? Sí. Ya está. ¿Qué hace esto? Ya veis lo que os voy a poner en la prueba, ¿no? Un poco es... Lo he hecho siete veces ya, por lo menos. Si escribo una A, mayúscula, altas capacidades. Si escribo una M, está muy motivado. Y si escribo otra cosa, tampoco quiero darle más. Lo normal sería la N, lo pone normal. Pero si escribo otra cosa, que no sea la N, también me pone normal. Pero bueno.